hola amigos nuevamente hoy les quiero recomendar o hablar por lo menos de este discaso de depeche moho es un disco muy bien valorado creo que es el mejor álbum o uno de los mejores álbum de la banda depeche moho este es una edición de 180 gramos acá tenemos la tapa digamos muy buen álbum y sobre todo el sonido que es espectacular acá tenemos las canciones más conocidas este como body in my eyes enjoy the science, personal jesus, policy of truth, etc. clean, blue dreams y este es una edición del 2007 este es un disco muy muy recomendado y si ustedes buscan en internet van a ver que yo no hablo por de gusto es un gran 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 disco es un disco que si te gusta la música pop y electrónica sin pop este año es un disco en cuanto a sonido es un gran disco este es hecho en Estados Unidos esto sería todo y espero que ustedes no van a quedarse con la duda de que esto es una plata muy bien invertida es algo que no puede faltar en la colección si te gusta la música y el vinilo bueno esto fue por todo por hoy gracias